Profundo es el amor de Dios, tan vasto e infinito, que dio a su Hijo amado por amor a los perdidos. Que grande lo causó a mi Dios, el padecer a Cristo, herido en una cruz murió, por el mundo perdido. Y allí en esa cruz está, Él carga con mis culpas, vergüenza siento al escuchar. Mi Dios entre las burlas y mi pecado lo llevó a ser crucificado, más vida su muerte me dio, yo sé que ha terminado. De nada yo presumiré, pues muerte yo merezco, más en la cruz me jodiaré, la cruz de Jesucristo. ¿Por qué me da de su favor? No puedo contestarlo, más de esto sé de corazón, Jesús me ha rescatado. Más en la tumba ya venció, y un día le veré, por toda la eternidad, su nombre alabaré. Me postraré, me postraré, me postraré ante sus pies, pues Cristo me ha salvado. Sé que no lograré, sé que no lograré, sé que no lograré. Sé que no lograré entender, lo mucho que me ha amado. Me postraré ante sus pies, pues Cristo me ha salvado. Sé que no lograré entender lo mucho que Él me ha amado Sé que no lograré entender lo mucho que Él me ha amado